Intro Bienvenidos a mi canal Dark Age Games El día de hoy les voy a compartir algo un poco diferente de los juegos Les traigo esta aplicación Duolingo Es para aprender idiomas La verdad esta genial, la he estado checando Y puedes aprender un idioma de forma gratuita Vaya, siempre y cuando te disciplines y sigas los cursos que tienen aquí Pero la verdad es que esta muy completo, me ha gustado De hecho hace muchos años yo tomé curso de inglés Y la verdad es que me salió bastante caro Y el hecho de que hay una aplicación en la que aprendas un idioma de forma gratuita esta genial Yo estuve checando para aprender inglés Más que nada para reforzarlo Porque como les digo yo ya había tomado un curso Entonces pues ya tenía algo de conocimiento Pero estuve checando para reforzarlo un poco Y la verdad vi que esta bastante completo Si me gusto Y dije se podrá aprender un idioma desde cero Fue mi interrogante Y dije pues vamos a ver Si si podemos aprender un idioma desde cero Y pues vamos a grabar el progreso para ver si hay resultados El idioma que yo quiero aprender es este Noruego Pero a ver les voy a mostrar A ver Donde era Aquí dice agregar un curso Un nuevo curso Bueno esto si es importante Aquí te dice yo hablo Le vamos a dar español A ver Spanish Aquí está Si le damos que nosotros hablamos español Estos son los cursos que vamos a aprender desde el español Está inglés, francés, italiano, catalán, german o alemán Portugués, guaraní, esperanto y russian Son los idiomas que podemos aprender desde el español No está noruego Entonces Como no puedo aprender noruego desde el español Tengo que darle I speak English Aquí está I speak english Y desde el inglés podemos aprender más idiomas Bueno está el español De inglés puedes aprender español Pero está francés, alemán, italiano, portugués, ruso Todos estos idiomas Como pueden ver hay más Aquí dice learning Aprendiendo Noruegan Estoy aprendiendo noruego Desde el inglés Y bueno hay muchos más Así que dije voy a grabar mi progreso Igual Alguien tenga dudas sobre si es bueno o no La verdad a mi me ha gustado Así que vamos a regresar a El noruego A ver Home Y bueno aquí están los cursos Dice Lo que me ha gustado también es que va subiendo de nivel Soy nivel 6 También tienes que hacer diarias Como en los videojuegos Que entras y tienes que hacer misiones diarias Aquí lo mismo Como pueden ver apenas voy en lo básico Basics Basics 2 Phrases Food Animals Y aquí está todo el curso La verdad está extenso Está muy completo La verdad me ha gustado bastante Así que veamos si podemos aprender noruego Vamos a empezar de nuevo Desde los basics Ay como les digo van subiendo de nivel Les dan recompensas y cosas así Está entretenido Tiene más cosas Eso lo checaremos después Mientras vamos a lo básico Pues vamos a empezar con las Basics Dice 4 de 5 1, 2, 3, 4 Y bueno aquí nos dan Reglas Reglas De pronunciación Reglas gramaticales Y todo eso Yo lo voy a leer con calma Esto Lo que voy a grabar es Las lecciones Estas en las que son como interactivas Esto yo ahorita lo voy a leer Y vaya como lo estoy aprendiendo Del inglés Como idioma base Pues me va a servir también Para reforzar el inglés O sea al mismo tiempo Voy a aprender noruego Y estaré reforzando el inglés Eso está bien Así que bueno yo voy a leer esto Y ahorita continúo la grabación Para pasar a El A la lección 1 Así que ahorita los veo Ok pues Ya tenemos inicio Ya leí todo lo de acá Tips y notas Ya las leí Pues ya pasemos a la lección 1 A ver Dice Select the word of a man A man sería aquí En man Y lo genial es que nos dice Como se pronuncia Kvinner Kinner En man En man En kvinne En kina En man En non Check Dice que está bien Continue Select the word for a woman Sería en kina En kina En man Write this in english Dice Escribe esto en inglés En man En En Man Man En man En man Sería así Checkar dice que está bien Jeg er ikke en kvinna Jeg er ikke en kina Escribe esto en inglés En caso de que digas No tengo ni idea Que está diciendo Pues Jeg Aquí abajo te dice que Jeg Jeg Es Jeg O sea de yo En inglés Ar Ar Es el verbo To be Sería yo Jeg Soy Ikke Not Ikke Es no Sería que Jeg Yo no soy Una mujer Pero Como estamos aprendiendo Del inglés Como idioma base Tenemos que escribir Que no somos una mujer I am Not A Woman Y bueno En noruego sería Jeg Er Ikke En Kina A ver Jeg Er Ikke En Kvinna Jeg Er Ikke En Kina Jeg Kina Jeg Er Ikke En Kina Bueno Algo así Continue Dice Write A man In Norwegen Ahora Tenemos que Escribir Un Nombre En Noruego No No Acuerdo Cómo Era En Mon Era Con Doble N No Recuerdo A ver Ah Si En Mon Er Er En Kina Es Como Eres Mujer Algo así A ver Er Du Du En En Kvinne Escribir Esto En In 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 Are You A Woman Are You You Are Man Du Are En Man Como Du Er En Man Du Er En Man Du Er En Man A ver Check Bueno Dice Elección Completa Nos Dan 10 Puntos De Experiencia Y A Que A 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 Dice Que Hemos Llegado Al Nivel 7 Compartirlo En Facebook O En Twitter Hemos Ganado 7 Lingots Esto Es De Aquí Dice Usa Lingots Para Obtener Items Cool De La Tienda Virtual A Ver Continuar Dice Achieve Achievement Log Es Como Logro Desbloqueado Dice Que Hemos Completado Una Lección De Práctica Sin Tener Errores Y Bueno Salen Más Cosillas Ahí Ok Pues Vamos A Hacer La Lección 2 De Una Vez Selec Selec The Word For A Girl For A Girl A Vez En 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 Goet En En Yenta En Yenta Yenta Es A Tierra Select the word for a boy, sería en gut, en gut, en gut, en jente, en gut, 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 en Ah, pero lo dije como pregunta y eso no... no es pregunta. Yo soy una mujer, y tú eres un hombre. Yo soy una mujer, y tú eres un hombre. ¿Es él un hombre? Es como ¿es él un hombre? ¿Es él un hombre? ¿Es él un hombre? Is he a man, es, el es hombre, sería así en español Are han a man, write a boy in Norwegian, ok Era, am good Hun er ikke en man Hun er ikke en man Hun, han es el, hun es ella Hun er ikke en man She is not a man Hun er ikke en man Hun er ikke en man Det er en kvinne Det er, de, como? Det er en kvinne Det er en kvinne Det er en kvinne Det er, det er en kvinne Det, no recuerdo que era Det, 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 era Creo que era ellos They Creo que sí Bueno, como les digo, en caso de que no recuerden Qué es, nada más ponen aquí el cursor Det, y te está diciendo No, es, that is Es como el it El neutral Que sería Esta es una mujer O esa es una mujer A ver They are en kvinne They are en kvinne That is a woman They are en kvinne Es como, esa es una mujer Y ya completamos Otra lección Otros 10 puntos de experiencia Vamos a darle a continuar A ver, ya hicimos la 1, la 2 Vamos a hacer ahora la lección 3 Dice Select the word for a child Es Edborn 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 Select the word for an apple Edtepla 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 Va ara Va ara Va ara Es como, qué es eso Creo algo así A ver Va Er Det What is What is that Va ara Va ara En español sería Qué es eso Va ara Dice Select the word for a breath Brød Brød Como, brød Edtepla Brød 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 Select the word for water Vann 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 Brød 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 Va es como que what Where is an apple? Que es una manzana? Así a ver Where is an apple? Que es una manzana? Está raro Que es una manzana? Va, ar, et, e, pla Va, ar, et, pla En gut, ar, et, pla En gut, ar, et, pla Har, es como half, creo Har Si En gut, ar, et, pla Es como que A ver, gut Era niño, creo A ver, aquí nos dice Así es, a boy Quiere decir que el niño tiene una manzana A ver En gut, ar, et, pla En gut En Aha En gut The boy Has an apple Vendría siendo En gut, ar, et, pla En gut, ar, et, pla En gut, ar, et, pla Oh, algo está mal Dice que no es The boy Es One boy Has an apple Un niño, ya tenemos más puntos de expi Experiencia A ver, continuar Y ya por último Hagamos la lección 4 Select the word for boys For boys Gutter Es Niño Genta Niña Men Vendría siendo Hombres Pero aquí dice Boys A ver, vamos a tomar esta Men Men Gutter Ah Oh, si Es verdad Porque Em Em gut Es niño Ok, ok Y gutter Sería en plural Niños Ah, ok Entendi Dice Select the word for girls Entonces sería Jenter 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 Jenta Em jenta Es A girl Em jenta A girl Jenter Girls Ok Vem 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 The Vem Who Are They Vem Are They Who Are They Quienes son Ellos Who Are They Vem Are The A ver Vem Are The Vem Are The Vem Are The Select the word for a Women 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 Sería este Kinner 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 Mujeres Men 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 Hombres Men Vi har brød Vi Har Brød Es algo de que tiene pan pero a ver vi que es Es nosotros Vi We Have Breast Tenemos pan Vi Har Brød 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 Brød Ok Dere Har Et Tepple Dere Har Et Tepple Dere Har Et Tepple Der Es Como Ustedes Dere Sinto Ustedes Tienen Manzanas You Have Et Tepple Es Manzana De Har Et Tepple Ellos Tienen Una Manzana De Har An Apple Oye De Tanto De De Ni recuerdo como se escribe Apple Es Con Doble P Der Har Et Tepple Der Har Et Tepple Der Har Et Tepple You Have An Apple Es You De Ustedes No De Tú O sea Que Ellos Bueno Ustedes Tienen Una Manzana Ok Select The Word For A Voice Guter 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 Y listo Hemos Terminado Las Lecciones 1 2 3 4 De Basics Y vaya Si quieren reforzarlas Bien Pues Las pueden repasar Las veces Que quieran Y al final Le dan aquí Y es como Como un examen Pero eso Lo vamos a hacer Después Yo quiero Repasar Bien De nuevo Todo esto Porque no me había Conectado Entonces Unas cosas Si las recuerdo Otras no Y vaya Se me complique Un poco Bueno Al inicio Ahorita Nada más es de que Me vuelvo a acostumbrar A aprender Lo del inglés A noruego Que el inglés Sea el idioma Base Y aprender Noruego Si Por rato Se me complica Pero vaya Si reforzare Ambos idiomas Está entretenido Esto Como les digo Hay varios idiomas Para aprender Y es de forma gratuita Si están en la escuela Se les dificulta algo La verdad Esto les va a ayudar Bastante Incluso No sé Si son maestros De idiomas Pueden tomar Algunos ejercicios Aquí La verdad Me ha gustado Bastante Esta aplicación De Duolingo Y pues bueno Yo ya me conecté Hoy Hice mis diarias Creo que sí O creo que no No recuerdo Porque creo que le di en avanzado O algo así Tenía que Que conectarme media hora diaria O algo así No recuerdo bien Pero bueno Yo volveré a repasar Las basics Y ya después haré El examen de basics Que viene aquí Para fortalecer Lo que aprendimos Y ya después Pasaremos a las Basics 2 Phrases Food Y así Yo dejaré este video Hasta aquí Les dejaré el link Para que Vayan a Duolingo Por si quieren Aprender un nuevo idioma O Vayan a reforzar Este Alguno que estén estudiando Si están Este Estudiando algún idioma Duolingo Les va a ayudar Bastante Y es gratuito Eso es lo genial Amigos míos Recuerden suscribirse Dejar un like Y pronto nos veremos Con otro video De Duolingo Aquí en mi canal Dark Age Games Hasta la próxima